Yo les voy a platicar algo, no me sucedió precisamente a mí, pero pues sí le platicaron a mi mamá. Nosotros cuando estábamos chicos vivíamos en una casa pequeña, pero tenía un patio muy grande, y en medio había un árbol de caimito, también enorme. Entonces nosotros teníamos suficiente patio para jugar en bicicletas, con las pelotas, venían nuestros vecinitos a jugar con nosotros. Entonces ya para caer la tarde nos metíamos, porque ya mi mamá se iba a trabajar, porque trabajaban en una escuela nocturna, y sabíamos que a esa hora ya nos teníamos que meter, nos teníamos que bañar, y nos preparábamos para cenar, nos quedábamos con la nana. Entonces cuando ella llegaba más tarde, ocho y media, nueve, nosotros ya estábamos dormidos. Y al lado de esa casa había como dos departamentos de dos pisos, y en la parte de arriba de la azotea era el cuarto de servicio. Entonces ahí las señoras que trabajaban se iban ya en la noche a recoger la ropa de sus patrones, y a plancharla y a doblarla. Y un día una señora de ellas le dijo a mi mamá, oiga, oiga, ¿por qué deja que esos niños anden jugando tan tarde en el patio? Y ella le contestó, no, dice, mis hijos no, no, dice, mis hijos, cuando yo salgo, ellos ya se meten y se preparan para dormir, o sea, se bañan, cenan, se ponen a ver la tele un rato y se duermen. No, dice, si yo los he escuchado jugar en el patio, con las bicicletas, dan vueltas al árbol, no los veo, dice, porque está oscuro, dice, pero yo los oigo. No, dice, mis hijos no son, mis hijos se quedan ya dentro de la casa con su nana. Y así era, o sea, lo que la señora escuchaba era que el duende se ponía a jugar con los juguetes, o sea, con lo que nosotros dejábamos en el patio y la bicicleta, las pelotas. Y desde entonces mi mamá siempre nos dijo, no me vuelvan a dejar juguetes en el patio. Entonces los metíamos en lo que era el pasillo cerca de las puertas de nosotros y pues se dejó de escuchar. Y eso fue lo que me recordó el audio de Mari. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es John Charlie. Aquí les voy a contar un relato. Tengo varios relatos que han pasado en el transcurso que he vivido aquí en Jalisco. A veces he trabajado en zona hotelera en la noche, como es un lugar turístico aquí en Vallarta, ya es como saben. Y por lo tanto también de vez en cuando pues nos toca trabajar en la noche. Entonces, una de esas veces que estaba trabajando cerquita de la playa en la noche, estábamos como en la guardia nocturna. También escuchamos entre los compañeros que les han sucedido sucesos. Este suceso que les voy a contar no me pasó a mí directamente. Les voy a contar algo que escuchamos que le pasó a alguien que también había trabajado pues más o menos en el sector turístico. En este caso pues era un muchacho que trabajaban en un restaurant bar cerquita de la playa en la noche. Nosotros vivimos donde estábamos trabajando, perdón. Serían como unos 3 kilómetros o 4 kilómetros de donde dicen que es la colonia que donde pasa, que es en olas altas como le decimos nosotros. Bueno, ahí trabajaba pero pasaba caminando, como viniendo desde sur a norte por la orilla de la playa para llegar a cierta calle que donde pueda llegar a meterse como a la ciudad se puede decir, al boulevard costero y ahí puedan tomar un taxi que está más fácil de tomarlo, no sé. Lo que nos cuentan el compañero que nos decía es que en ciertas ocasiones salían los meseros de trabajar como a las 3, 4 de la mañana. Hay veces que sí salían hasta las 5, pero no siempre salían digamos como a una hora de como a las 5 y media o 6 cuando ya pasan camiones. Entonces por lo tanto tenían que venirse a los taxis donde hubiera más forma de tomarlos. Entonces pues en una de esas ocasiones uno de los meseros salía pero a veces no podía esperar a sus compañeros. Otros se tardaban un poquito más en hacer el corte o el cierre de caja y todo eso. Entonces este mesero terminó su trabajo y pues caminó. Y lo que dicen que escuchó que alguien le hablaba en el mar, en la playa, pues así como que alguien estuviera bañándose en la playa pero era voz femenina, pasó por un área, ¿no? Entonces él como que volteaba a ver pero no vio nada. Pero también no es mucho de sorprenderse porque a veces hacen como lunadas en la orilla de la playa la gente o las americanas o también a veces mexicanos, así, hacen lunadas y hacen como que acampan y pues no está fría el agua pues en sí, en cierta forma y se pueden meter a bañar en la noche, en las 11, 12, 1, 2 de la mañana. Entonces al contrario les refresca porque ya ven que aquí es un área donde hace calor. Entonces él no le tomó mucha importancia y siguió caminando. Tal vez ya tenía mucho sueño. Y así pasaron varios días. Pasaba por esa área, se veía medio solo, pero escuchaba que le hablaban. Y una de esas que le cuenta a un compañero, le dice, ¿sabes qué? Hay una muchacha como morenita porque no la veo bien, que sea clara, que sea gabacha, así clara. Entonces ellos pensaron que era una gabacha, ¿no? Entonces le habla, muchacho, muchacho. Y dice que él le explicaba que le estaba hablando a alguien pero no sabía a quién y como iba solo pues él caminaba, no le decía caso. Y dice, ah, pues si quieres nos vamos juntos y pues si es alguien pues yo te espero y ya para que también nos vayamos juntos y tuvimos un taxi juntos. Pues hicieron eso, coincidieron que salieron juntos como a las 4 de la mañana, algo así. Y iban caminando y entonces escucharon que alguien les habló, que alguien le hablaba, muchacho, muchacho. Y sí, y él empezó a hablarle hola y ya así. Entonces se saludaron y así de lejecitos pues, pero se veía medio moreno. Y ya le dijo, ¿sabes qué? Pues si es una morra acá. Y pensaron que era una americana y pues él pensó que iba a conquistar a alguien. Dice, ven acompáñame a bañarme, está haciendo mucha calor y venimos de vacaciones. Entonces dice, si quieres ve, yo te espero allá adelante, voy a recostarme en la arena un rato. O sea, no hacía frío pues entonces así. Entonces el otro se quedó, se fue más adelante y el muchacho se fue a seguir a la muchacha que estaba dentro del mar, de la playa. ¿Se puede decir bañándose? Y así dicen que cuenta el asunto. Entonces dice, él se quedó acostado, el muchacho, ¿no? En la arena y el otro se fue pues con la otra, la muchacha. El muchacho dice que ya eran como las cinco y media y dice que no, no, no pasó nadie. Ni él pues estaba pendiente, dormitaba, pero estaba pendiente. Si escuchaba un ruido que venía caminando alguien, pues ya se levantaban y era su amigo, pensaba. Entonces casi digamos que amaneció y no se vio nada y fueron a buscar y nada, fue a buscar y nada. Y entonces se quedó muy preocupado y se fue a esa hora a su casa, ¿no? Y se quedó con el pendiente. Y al otro día cuando llegó a trabajar dice, ah, a lo mejor se fue a dormir con la muchacha. Se fue a trabajar y rellegó y dice que no llegó el muchacho que se había ido con la muchacha. Entonces se preocuparon y le preguntaron, dice, sí, íbamos juntos, pero él se juntó con una muchacha y se fueron a bañarse a la playa. Y no sé, ya de ahí ya no sé para dónde se fueron. Y pasaron varios días. Entonces hasta que supuestamente escucharon de otros compañeros que por ahí sale algo así que no es una mujer en sí, que es como un fantasma, pero que tiene como que ese poder como de atraer a las personas, pues, y llevarlas al mar. Y ya que están ahí un rato, que las jala dentro del mar y las ahoga. Entonces eso es lo que escuchó el otro. Entonces cuando lo escuchó el mesero que lo había acompañado y se quedó ahí muy impresionado. Y que supuestamente él, pues, este, se quedó impresionado y él quería, pues, este, ir a buscarlo. Pero pues ya pasaron días y a lo mejor sí, sí se había ahogado. Entonces desapareció porque ya no supimos si encontraron el cuerpo o no, qué pasó. Bueno, este, esto me pasó hace como 12 años. Vivía con mi esposo y mis hijos aquí en su pueblo de él, en un pueblito que está al pie del cerrito de Jocotitlán. En ese tiempo mi hija me pidió permiso para ir a una fiesta. Yo se lo di, pero le dije que tenía que regresar temprano, que no la podía yo ir a buscar porque yo estaba enferma. En ese momento yo tenía bronquitis. Le pedí que podía llegar a temprano, que fuera puntual. Y bueno, este, mi hija no llegó a la hora que quedamos. Entonces, entonces me tuve que salir. En ese tiempo la carretera, lo que es, bueno, lo que es la calle, le estaban encarpetando. Y la secundaria que estaba enfrente le estaban poniendo muro porque antes tenía malla. Entonces estaba, pues, realmente muy, muy feo para pasar. Entonces, en ese tiempo me acompañó un perrito que tenía mi suegra. Me acompañó hasta lo que era la avenida, la avenida grande. Y vi que le estaban ladrando, pero como lo quito a los perros. De repente sí me dio miedo, pero digo, le están ladrando a otra cosa, no a mí. Y me paré junto de los perros y empecé a visualizar. Pues no vi nada, pero de repente de un muro vi que salió algo. Y yo pensé, ah, le están ladrando a un gato. Pero ese algo siguió caminando, o sea, iba rumbo a lo que es el pozo. Y de repente se voltea, se para a media avenida, como yo estaba, y me empieza a saludar. O sea, fue como un golpe que me dieron del susto, que me aturdí, me asusté. Y en eso volteó a ver a los perros. No había nadie, yo estaba yo solita en plena avenida. Pues, ¿qué le corro para mi casa? Dije, no, ahorita va a venir detrás de mí. No sé, algo me imaginé. Llegué, me encerré y pues me agarró un ataque de tos. Estaba yo muy asustada, digo, ¿qué hago? Pero digo, pues ni modo de despertar a mi marido. Y digo, bueno, voy por mi hija yo. Al final, pues, la mamá es la mamá y nosotros pensamos que con nosotros los hijos no les van a pasar nada. Me puse otra chamarra y voy por mi hija, estaba lloviznando. Y pensaba, si mi hija viene y lo ve en el camino, se va a regresar. No sé, le vaya a pasar algo a mi hija. Y, bueno, agarré camino y de repente vi unos pies frente a mí. O sea, pegué el brinco, pero oigo una voz que me dice, ¿es usted, tía? Le digo, ay, hijo, le digo, ¿de dónde vienes? Dice, de la fiesta, del baile. Le digo, ay, hijo, un favor, ¿me puedes traer a mi hija? Le digo, está ahí arriba. Dice, sí, sí, tía, usted regrésese. Yo voy por mi prima, no hay problema. Y él se regresó, pues, no le dije yo nada. No, yo me regresé corriendo. Al poco rato ellos regresaron y les dije, no vieron nada en el camino. Dice, no. Y gracias a Dios dije, qué bueno que ellos no lo vieron, porque si yo lo vi, yo que soy adulta, me dio terror. Salí corriendo, ahora imagínense ellos si lo llegan a ver. Fue la experiencia más fuerte que tuve y espero que sea la última, porque ese pueblito tiene muchas leyendas y, pues, también está plagado de brujas. Y, bueno, ese es mi relato. Gracias. 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 Gracias.